Bueno, vamos a empezar y para este trabajo manual que os voy a enseñar cómo hacer pétalos porque es la base fundamental para cualquier montaje yo he cogido diferentes telas y he cortado 5 trozos así en cuadrado de diferentes calidades una va de gasa, la otra va de tulle, la otra va de seda natural y con cada una de ellas voy a hacer lo que es un pétalo diferente que con el montaje es lo que pasamos a hacer todo lo que es las diademas o la parte central de los vestidos podéis coger, tenéis siempre a mano dos círculos de este tipo así, podéis coger el de mayor tamaño, el de menor tamaño yo voy a trabajar con el de mayor tamaño para que se vea un poco más dependiendo del tamaño que queráis y lo que hago es que sujeto primero la tela con agujas para que no se me mueva, preparo el hilo, hago hilo doble y le doy un nudo lo dejo preparado y ahora voy a recortar con todas las telas juntas para poder hacer el trabajo manual ojo, las tijeras, las tijeras tienen que ser unas tijeras de corte que solamente utilicéis para la tela pues porque si no lo que hacéis es, bueno, no queda perfectamente la tela pensar que estoy cortando seda, tulle, gasa, estoy cortando una especie como de organza entonces si no corta bien es imposible que luego se pueda trabajar la tela así que cogiendo con bastante exactitud para que no se nos mueva el disco que estos discos lo podéis hacer incluso, hay un plastificado de metacrilato para tenerlo así como de base yo cojo realmente con un vaso y lo mido, es con un vaso, o sea la medida podéis hacerla aleatoria a lo que vosotros consideréis oportuno bueno, pues aquí, vamos a ver, con el círculo me ha salido veamos, una hoja de tulle verde, que es muy bonita otra de topitos una de gasa otra de organza otra de organza y una de seda natural bueno, pues ahora os voy a explicar como hacer diferentes pétalos y vamos a comenzar por este de tulle que es un tulle muy finito en color verde pero hay una forma ya digo, tenéis que coger que esto quede anudado hay una forma para hacer un pétalo que luego montado ya os iré indicando y al final os enseñaré como quedan montados ojo, se puede hacer de cualquier tamaño así que doblamos por la mitad volvemos a doblar nuevamente y ahora, cogiéndolo pasamos un hilván con la puntada pequeñita ¿vale? yo no sé trabajar sin edad lo siento mucho, pero para mí es imprescindible para poder empujar es mi estilo y el de mi madre que me enseñó bueno, veis que vamos pasando un hilván como si fuera bueno, como si fuera un hilván para poder después apretar es que es un hilván lo pasamos todo a la hoja arriba, abajo pensar que la hoja puede ser de cualquier tamaño en este caso le vamos a dar es para una hoja pequeñita así que apretamos y veis queda lo que es ya pues una hojita es un tul muy finito de color verde que además es muy chulo lo compramos este año para hacer los cinturones y las aplicaciones de primera comunión y queda muy bonito entonces lo que hacemos es que rematamos bien con la aguja bueno, así os servirá un poquito para que sepáis como se coge la aguja o sea, porque para coser tampoco es tan complicado bueno, pues este tipo es una de las hojitas que vamos a utilizar que esto podéis ponerle después solamente con esta hojita y una flor encima podéis hacer cualquier acabado en cualquier costura bueno, ya os enseñaré ojo, que se puede hacer de cualquier tamaño bueno, siguiendo con el mismo molde y el mismo tamaño esto es seda seda natural de color lila bueno, vamos a hacer un tipo de pétalo doblando igualmente por la mitad otra vez por la mitad pero este vamos a coger esta punta y la vamos a enroscar un montón haciendo forma de tubito así unimos las partes centrales las laterales perdón las doblamos las puntas veis que queda como un pétalo diferente y ahora vamos a coser abajo también se puede hacer con silicona térmica pero bueno en este caso así os enseño un poco como manejar la aguja vamos a coser bien el pétalo para fijar todos los todos los los pliegues que hemos hecho tiene que quedar bastante bien cosido para que luego pensar que todo esto es para montajes lo que os estoy enseñando es hacer pétalos para montajes para ornamentos de la cabeza para hacer una cinta de flores para la cintura y entonces que hagamos nuestras propias flores y nuestros propios pétalos y entonces con el molde con lo que es el molde circular se pueden conseguir otro día ya os enseñaré como hacer cosas con moldes cuadrados ahora ahora toca el circular bueno de eso tiene muchas variantes pero bueno ¿qué hacemos? ahora cortamos la parte de atrás en forma de esquina ¿veis? para que después nuestro pétalo cuando tenga que ir apoyado asiente bien sobre lo que tengamos que hacer pero lo que vamos a hacer es quemarlo para que no se deshaga el pétalo ya queda así se quema para que además se selle la seda para que no se deshagan las puntas nos ha quedado un pétalo que luego incluso unidos entre sí si cosemos varios pétalos de estos podemos hacer una flor pero de momento yo os estoy enseñando la técnica luego esto es técnica ¿vale? una hoja de una manera y otra hoja de otra manera bueno pues ahora igualmente con el mismo hilo le damos el nudo en la punta ¿veis? y vamos a coger otra pieza en este caso es el tul de topitos pero aquí vamos a hacer todo alrededor vamos a pasar un hilván para arriba para abajo la aguja todo lo que es alrededor porque lo que vamos a hacer es un pétalo en redondo parecido a una flor pero es en redondo que después se frunce en el centro yo lo he trabajado un montón porque después en el centro siempre pongo perlitas y además suelo poner perlitas en la parte donde va precisamente la costura ya os enseñaré ahora voy a enseñar la técnica pero ya os enseñaré hacer unas flores preciosas con este tipo de técnica que con este pétalo se puede hacer cosas muy bonitas aplicando después en el centro cuando se frunce todo aplicando perlas cristal de baroski incluso se une pues con las varillas de las que utilizamos muchísimo para tipo alambre vamos para que os hagáis una idea las de tipo alambre bueno pues ya os enseñaré hacer flores con esta técnica porque quedan preciosas o sea unidas entre sí a través de alambre que el alambre puede ser un alambre tipo plateado o el de siempre veis ahora lo que yo hago yo es que frunzo frunzo y queda una forma redondeada vale de momento os enseño la técnica vale y esta parte donde veis tan fea la parte de arriba que es la que teóricamente queda el pruncido ahí tendrían que ir cosidas las perlitas esta flor o este pétalo queda espectacular una vez montado y en el próximo tutorial que os haga os lo haré porque de verdad que queda muy bonito ni os podéis imaginar con la técnica tan fácil que es un pétalo convertido en flor bueno una flor extremada que precisamente por la parte de aquí donde estoy cosiendo se corta bastante al borde y es donde se cosen perlas perlas más grandes perlas se pueden coser piedrecitas de baroski y luego pegar incluso lo que es veis como queda en forma redondeada pero bueno esto lo que voy a hacer es que es la técnica después ya cuando tenga que hacer alguna cosa pues no os preocupéis que ya os diré pues mirad mirad este tutorial para hacer la flor y haré un montaje que bueno de hecho tengo un montaje de primera comunión con perditas centrales y me ha quedado muy bonito pero bueno es para que veáis la forma parece prácticamente una cosa muy simple pero da muy buen resultado bueno ahora vamos a pasar a trabajar con igualmente vamos a coger el hilo doble en forma de nudo y ahora esto es organza ¿vale? una organza transparente y vamos a hacer un pétalo en una forma indefinida doblándolo varias veces ¿vale? y no perfecto o sea que os quede así tenemos que agarrar la punta ¿vale? quedará os enseñaría al final un vestido en el cual he montado esta técnica entonces tenemos que coser la punta este tipo así va muy bonito para ir uniendo con flores para hacer una cadenita toda de una tiara o incluso lo que son los centros de los vestidos que dan o una flor es decir esto es la técnica para aplicar este tipo de pétalo o flor entonces cosemos el extremo ¿vale? bien cosido que se nos quede fijo atamos cortamos y ahora tenemos que sobre todo tener un mechero a mano que nunca os digo lo que hace falta pero bueno aquí ya veis que ahora lo que voy a hacer es recortar un puntito que me ha quedado ahora quemo lo que son las puntas de la organza para que no se deshaga pero en este caso pasándolo muy por encima ¿vale? exclusivamente luego escuchar esto incluso se puede este tipo de organza se puede con el toque que es un es un material es un líquido para para bueno para hacer firme vale lo que es la flor es para almidonar se puede hacer bueno aquí os estoy enseñando diferentes pétalos que estoy haciendo vamos a apartar continuemos este es otro tipo de organza de color naranja y vamos a ir enroscándolo muy poco a poco haciendo como si fuera un churrito que parecerá una flor pero realmente es para complementar más flores para hacer más rematitos lo redondeáis entonces hay que me salgo fuera de la cámara tenéis que doblar ay perdonad porque es que me he salido dobláis la punta ¿vale? y ahora pasáis igualmente un hilo parece una forma de flor pero es para complementar es decir por sí sola no dice nada pero es para complementar cualquier montaje que se haga de flor ojo que a todas estas flores le podemos añadir este tipo de pétalos le podemos alargar incluso con alambre ya os enseñaré cómo se pueden alargar con alambre para montar diferentes aplicaciones y la verdad es que quedan esto es la técnica que a la flor le hace falta porque mucha flor por sí sola no decora y a la hora de sobre todo trabajar con ropa vestidos queda muy bonito yo de hecho lo hago para los vestidos de ceremonia y los vestidos de comunión entonces esto sería un no es bien bien una flor es para hacer remates y para unirle más flores después ya os indicaré cómo puede quedar ah bueno igualmente quemamos la punta pero esto por ejemplo una manga de una chaqueta con una flor este tipo así queda sumamente muy bonito es una es una especie de pétalo pero en forma de florecita porque veis hace una forma redondeada pero no es bien bien una flor después se le podrá ir dando forma también se puede poner para que depende del gusto que le queráis hacer se puede poner con el toque o sea el típico spray para poderlo almidonar vale esto se trabaja de una forma que no esté demasiado bien confeccionada pero queda súper chulo una vez montado queda muy bonito vale bueno pues aquí tenéis otra técnica más de hojas circulares bueno veamos en esta parte vamos a coger igualmente la técnica del doblado pero aquí a esta arganza de color dorado lo que le voy a dar es haciendo forma de abanico un plisado para un lado y un plisado para otro haciendo forma de abanico esto es una aquí yo con este tipo porque también a veces las telas tienen que valer entonces esta es bastante tiesa es una arganza bastante bastante tiesa entonces no todas valen pero esta queda muy muy mona muy bonita cuando se tienen que hacer montajes sobre todo no ya para la cintura sino lo que son tocados o más bien lo que son pomos de tocados para lo que son la cabeza o como prendedor para yo que sé para un abrigo una chaqueta o lo que sea pero como complemento igualmente con flores lo que pasa que es una técnica de quemado es decir el género por sí solo la organza y sobre todo cuando nos podemos permitir en estos colores puesto que aquí en este tono de dorado el quemar las puntas hace que se arrugue y además incluso coge un tono muy bonito hace una forma como si fuera una onda normal solamente se puede hacer con este tipo de organza hay que quemar bastante la punta es decir hasta conseguir el efecto de arrugado yo empiezo para que veáis un poco veis que hace como un arrugado pero no se ve quemado es decir lo que oscurece es un poco el dorado puesto que ya como es una organza dorada lo que hace es que me oscurece el dorado y le da un aspecto muy bonito como si llevara un laqueado por encima vale entonces podéis ir abriéndolo porque os será más fácil abrir la hoja veis no se si se aprecia muy bien pero veréis que va doblando la punta entonces lo que yo hago es que voy quemando alrededor para que me quede la punta me vuelvo a salir de cámara otra vez para que quede la punta todas las puntas quemadas todo lo que es alrededor de la hoja quemado para que haga como si se como si se doblara vale entonces hace como como un remate esto queda muy bonito ya os digo cuando incluso se mete se monta con alambre y demás veis a ver si ahora lo puede apreciar se derrite y se enrosca pero se derrite con este color se puede hacer también con con las organzas plateadas se derrite como si formara parte de la flor y queda como si hubiéramos puesto un remate expresamente es es extremado bueno aquí ya tengo todos estos pétalos que os he estado enseñando los que he confeccionado con un mismo molde circular veis por si solos pues la verdad no dicen nada lo que hay que saber es como se trabaja entonces por ejemplo mirad aquí está el dorado que os estoy diciendo con las puntas quemadas aquí está el de seda natural que es un pétalo que he montado queda muy bonito el de tul este queda muy chulo este queda muy bonito este también esta hoja así pensar que ahora estáis viendo lo que son los montajes para como queda y este ya os enseñaré una aplicación hecha con alambre y perras que quedará divino vale bueno ahora todo esto que aquí veis lo voy a retirar y os voy a enseñar trabajos que se pueden hacer con él vale vamos a ver veis esta hojita que aquí os la he hecho un poquito más grande pues bueno yo he hecho una cinta entera para este vestido veis estas flores granates y blancas las granates y las blancas han sido confeccionadas con esta técnica luego la hoja central la he confeccionado con un tipo estas hojas blancas vale lo otro es una flor montada mirad incluso con la quemada también se puede aplicar en más pequeñito pero bueno yo la quemada la utilizo para otra cosa luego lo que si os digo por ejemplo este tipo de flor que la podéis hacer muchísimo más grande o sea esta pero bueno no estas dos pero sobre todo la de color verde es como he hecho esta diadema veis la hoja como ha quedado bueno aquí he puesto hojas de diferentes tonos y esta hoja pero mucho más grande la he hecho para este tocado de comunión de niña veis esta hoja tan grande la he hecho con un patrón bastante más grande pero la técnica es exactamente la misma yo os lo he hecho un pequeñito y luego he hecho la flor central y luego también lo que si que os voy a enseñar es este vestido veis esta hoja pues está confeccionada con esta otra hoja lila lo veis bueno esta está combinada con la forma de lila y con la forma de blanco y veis una cosa aquí también podría haberle puesto esto en el lugar donde dice la otra flor la otra hoja blanca pero bueno en esta ocasión pues mirad aquí os dejo un trabajo para daros ideas os enseñaré a hacer todos estos montajes ah y mirad para un rematito por ejemplo de una rajita en un vestido lo que os decía veis esta que he hecho así de color naranja bueno pues si le añadimos una florecita pequeñita esto esto quedaría en una media manguita si le añadimos una florecita queda un remate chulísimo incluso para vestidos de fiesta o lo que queráis es decir son pétalos para complementar con flores así que espero que os haya gustado y hasta un próximo tutorial chulísimo 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 Gracias.